¡Ay! ¡Mietud del alma! ¡Quién has robado! La paz y el corazón de tu mamel y mi amor Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo Y te adoro sin cesar ¡Mietud del alma! ¡Mietud del alma! ¡Seguimos! ¡Y seguimos! Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Arriba con todo! ¡Y seguimos! Seguimos pegando con la música Y dice y dice No me dejes nunca, nunca, nunca Amor de mis amores No me dejes nunca, nunca, nunca No me dejes nunca, nunca, nunca